Si pudiera olvidar todo aquello que fui Si pudiera borrar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera explicar las vidas que quité Si pudiera quemar las armas que usé No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría Y escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Si pudiera sembrar los campos que arrasé Si pudiera devolver la paz que quité No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar aquel llanto que oí Si pudiera lograr apartarlo de mí No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría Y escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría Y escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Y escarrense loоть Pero nunca más usar la violencia Que puede ser la violencia Y escarоко el ojo Fin de laüstación Y escarרגlas send a la violencia En colar Enaycas Te lately Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría en volver a reír Trauma tomar la alegría, discarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia No dudaría, no dudaría en volver a reír No dudaría en volver a reír